Muchas bendiciones a cada uno de ustedes Somos Ministerios de la Cruz Esto es Recordándole ayer con Rafa el Creativo Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero ser de pie Todo a Cristo yo me rindo A sus pies mostrado estoy Yo entrego mi alma y cuerpo Y busco hoy su santa unción Yo me rindo Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él